Varios famosos se unen a la celebración del 15 aniversario de nuestro programa y aprovechando que estamos de manteles largos enviaron los siguientes mensajes Hola que tal amigos de En Vivo, los saludos a su amigo Luis Coronel y solo paso para felicitarlos por su 15 aniversario, que Dios los bendiga y les siga dando todo lo que tienen el día de hoy y les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, nos vemos muy pronto Saludos Luis Coronel, Dios los bendiga Felicidades de todo corazón y que duren muchos años más que de verdad que bonito que puedan festejar tanto trabajo arduo de tanta gente así es que felicidades a todos los involucrados, a los que han estado, a los que están y a los que estarán Amigos del programa En Vivo, quiero felicitarlos por esa gran labor y sus 15 años ya de transmisión Un abrazo de su amigo Pepe Garza Muchísimas, muchísimas felicidades Ahora sí que esto merece un brindis, salud y que sigan los éxitos Saludos chupere amigos, felicidades Efectivamente, muy buenas tardes Bienvenidos a la información del espectáculo de En Vivo Hoy, sus amigos Cristian Ramos y Claudia González La Coqueta Que nos toca encabezar aquí hasta la cámara el show Cumplimos 15 años como show Coqueta Felicidades Así es, bueno, valdría la pena decirles a todos que este show ya lleva 15 años efectivamente realizándose Aunque algunos de ustedes tal vez nos hayan visto hace muy poco de forma de cadena nacional Puesto que bueno, tienen que saber que esto ha venido trabajando desde hace mucho tiempo Con muchas otras personas quienes hicieron posible que hoy junto con nosotros se cumplieran 15 años Así que gracias a cada uno de ellos, a cada elemento, a cada conductor, a cada persona detrás de las cámaras, a cada persona en audio, a cada persona en el master control Reporteros, maquinistas Claro Y por supuesto a todo el público por permitirnos cumplir 15 años Oye Coqueta, efectivamente la cabana estrella todavía apenas tiene 5 años, poquito más de 5 años Pero para que sepan que esto surgió desde Los Ángeles, California De hecho antes se llamaba Los Ángeles En Vivo Sí, es cierto Y bueno Después cambió a A En Vivo, ya de En Vivo para todo el país A En Vivo para todo el país